Vamos a pasar a nuestra última ponencia, que está a cargo de Jessica Cortés de Pedal. Jessica, ¿cómo estás? ¿Estás con nosotros? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí. Por favor, comienza. Bueno, mi nombre es Jessica Cortés Guaripata, soy gerente general de Pedal Turzac, un emprendimiento que recién hemos inaugurado el 9 de enero de este año. Y gracias a Turismo Emprende, en el 2019 hemos podido hacer realidad este deseo del operador que teníamos en mente, que es una idea, que existe en los países europeos y también en Estados Unidos, y ahora implementarlo en Cajamarca, en el Perú. Básicamente, nuestros tours se dan en un vagón a pedales, que ha sido construido aquí en la ciudad de Cajamarca, con mecánicos de aquí. Y este vagón tiene capacidad para 14 personas, de las cuales 12 van pedaleando, y 2 asientos reservados para personas con discapacidad, menores de edad o adultos de la tercera edad. Todo el vagón funciona con un sistema de paneles solares para lo que son las luces, y también cuenta con un equipo de sonido para poder disfrutar cualquier tipo de música que el cliente desee escuchar. Este vagón, por el momento, está recorriendo la ruta termal, Inca termal hemos llamado, porque es la ruta que va desde el Capac Ñan hasta los baños del Inca. El principal atractivo turístico que tenemos en la ciudad de Cajamarca. Al llegar al complejo turístico, vamos pedaleando por una ruta aproximadamente de 20 a 25 minutos desde el Capac Ñan. Todo depende del ritmo de pedaleo del grupo que esté ocupando este vagón, porque no todas las personas tenemos la misma actividad física. Entonces, va a depender mucho el tiempo del recorrido, el grupo que lo esté ocupando, y si es que todos pedaleamos, vamos a avanzar más rápido. Pero si es que algunos no pedalean, el vagón va a avanzar un poco más lento. Una vez que llegamos al complejo turístico Baños del Inca, tenemos opciones para elegir el servicio. Tenemos la fisioterapia, que te incluye todo un recorrido después de haber sudado, pedaleado. Puedes ir al pediluvio, luego pasas a la cámara de duchas, luego a la piscina de hidromasajes, a la piscina tonificante, a la piscina de chorros subacuáticos, y luego 10 minutos de masajes. También tenemos el sauna y los baños turcos. También tomas el pediluvio, la cámara de duchas, la piscina de hidromasajes, la piscina tonificante, piscina de chorros subacuáticos, y por último, el baño sauna o baños turcos. Los hidromasajes, tenemos los mismos servicios que puedes tomar, el pediluvio, la cámara de duchas, piscina de hidromasajes, piscina tonificante, y la piscina de chorros subacuáticos. También tenemos las pozas termales. En el complejo turístico Baños del Inca, te ofrece diferentes tipos de pozas termales, como la poza termal exclusiva, que es una poza que tiene un sistema de luces para que te ayuden a relajarte. También puedes escuchar música dentro de esa poza exclusiva. Y la capacidad es hasta para 3 personas. También tenemos la poza para discapacitados. Estas pozas son especiales con rampas donde pueden acceder aquellas personas que tal vez tienen alguna deficiencia o alguna habilidad diferente. Y las pozas familiares, donde puedes entrar juntos con tu familia, con capacidad hasta para 4 o 5 personas, dependiendo si son niños o adultos. Y las pozas individuales, por si vas solo y tienes tu poza especial para ti. Todo es con agua termal. El agua que ofrece Baños del Inca está a 71 grados y es temperada con agua fría, pero también es el agua termal que se enfría. Entonces, luego de haber tomado todo esto, el servicio que tú elijas, vamos a poder también recorrer la parte arqueológica de Baños del Inca, que es el pozo del Inca y una zona que es pre-Inca. Y también los perolitos, donde se les explica a los clientes todas las bondades termales y las formaciones como nacen estas fuentes termales en los Baños del Inca a cargo del guía. El recorrido te incluye, pues, chofer, un guía oficial de turismo, el vagón a pedales, obviamente el botiquín de primeros auxilios, una botella con agua y los tickets de ingreso dependiendo del servicio que puedan elegir. Y todos los servicios, pues, se realizan con previa reserva. También con previa reserva y los fines de semana estamos saliendo a lo que son Ventanillas de Otusco, que es una ruta un poquito más fuerte. El recorrido son aproximadamente 6 a 8 kilómetros. Y también lo que es el Centro Histórico de Cajamarca. Todo es previa reserva y mínimo necesitamos un grupo de 6 personas para poder movilizar el vagón. Estamos aplicando todos los protocolos anti-COVID también. Le voy a pedir que pasen el video número 1 de nuestros recorridos turísticos, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a las medidas que ha tomado el gobierno no se pueden realizar, pero esperemos que todo esto pase y estaremos ofreciéndolo. Igual les voy a mostrar un video de todas las medidas de seguridad que debemos tomar en cuenta para ser parte de esta aventura en el vagón a pedales. Siguiente video, por favor. PedalTour Cajamarca No desabroches tu cinturón ni busques cambiar de lugar con el vagón en movimiento. Si deseas tomar una foto de recuerdo, espera a que el vagón se detenga y mantente en tu asiento. Recuerda siempre mantenerte hidratado. Y ahora ya estás listo para vivir una nueva experiencia con nosotros. Bueno, y nada más, invitarles a que vivan esta nueva experiencia con PedalTour en Cajamarca. Los esperamos. Mario, Andrea y mi persona, que somos las que estamos a cargo de este emprendimiento. Y nada, muchas gracias. Gracias, Jessica, por tu participación. Muy interesante, la verdad. Como repetí anteriormente, no vamos a poder tener preguntas, pero nuevamente te invito, por favor, a que nos dejes tus contactos en el chat, tu número y tu correo para que puedan comunicarse con ustedes. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Gracias. Gracias.